Música ¿Qué pasa chiquillos? Bienvenidos a un nuevo video, una entrevista que fue emitida por Twitch Pero que no se podía perder, así que la vamos a sacar ahora por YouTube con el rey del carro Gino Meya que viene de llenar, vender, tres Movistar que ya están por realizarse Y también viene acompañado de Best Music su productor también Un par de fichas que llega al estudio, así que espero les guste este contenido Espero que les guste este contenido, antes vamos a los auspiciadores Este video chiquillos está auspiciado por Monster Energy Al igual que todos mis videos, mi lata favorita, la que me da la energía necesaria para cada aventura Salud por Monster Energy Y también por OneXBet, una tremenda plataforma muy entretenida donde la van a pasar genial Y donde pueden ganar muy buenos premios chiquillos Hay miles de juegos, los que usted se imagina están ahí Y también para los amantes del deporte están todos los deportes disponibles Y esta vez la casa de apuestas OneXBet trae un proyecto especial junto a Eva Elfi Evaginarium Es un juego para mayores de 18 años donde tienen que completar distintas tareas para conseguir puntos Para jugarlo tienen que registrarse y completar al menos una tarea para ya estar dentro de los sorteos Donde hay tremendos premios como consolas, celulares y muchas más cosas No se vayan a perder esta oportunidad chiquillos en el comentario fijado Les voy a dejar el link para que puedan registrarse Es muy sencillo y lo van a pasar muy muy bien Ya saben OneXBet Y ahora sigamos con el video Buena, buena, buena gente Aquí estamos con los cabros Gino Meya Y Best Music ¿Cómo están chiquillos? Buena, weón Oye, ¿cómo se habla? ¿Directo así al frente? ¿O se puede hablar de esto? La verdad es que estoy cerca Ahí lo pueden compartir a cualquiera Eh, bien, weón Siempre quise estar en Twitch, hermano Me creí Como que veía a los argentinos en esta weá Y me parecía entretenido Y veía a Drake jugando en el casino y weá así Y no sé Siempre quise hacer esta weá Pero me daba paja hacerlo en mi casa Oye, hablando de Twitch Ustedes en la pandemia tuvieron la famosa isla Sí Algo así para la gente que no ubica Como lo que hacía Kevo Que ponía a ver la gente a hablar, a conversar Pero ustedes Ves, hacía el after de la isla también Esa weá igual era sucia Exótica Claro Era más sucio el after, weón Sí Era más sucio el after Llegaban cosas inimaginables al after Pero nunca salió algo al aire así Un potito Sí Ah, mostraron Sí, había algo rígido Pero es incontrolable porque tú no podías No alcanzabas a desconectar a alguien si haces esto No No es incontrolable eso weá Lo guático es que en ese tiempo solamente se podían dos personas Ahora es que se ponen como cuatro Sí En ese tiempo solo dos Entonces como que se agregaba Tenía que así darle su máximo corte Un after en cuatro Sería Épico ¿Qué estás tomando? Partiendo, partiendo ¿Y ves qué estás tomando? Energía, diga nomás Monster También, Monster Con auspicio incluido No, Monster no estás pisando No, no, los penca Vamos a pedir Oye, ¿y cuánta gente te conecta weón? Hay 1500 Mira Oye, le damos comentarios Yo te leo, mira Gino, qué bonitos ojos tienes Eres el mejor Gino Weá buena Te amo Gino Un saludo para Martina Gino, te amo Te amo Gino La tía pasaba conectándose La tía Bueno, tía sí era una señora que era más mayor Era una señora que tenía como OnlyFans Voy de Valdivia al Movistar Dicen Bueno Nos vemos Nos vimos en Conce Te amo Mi hijo se llama igual que tú O Bueno, yo creo que los fanáticos de Gino Bueno, hay grupos fanáticos antiguos Pero hay más fanáticos nuevos En unos años se podrían ver varios bebés Gino Oye, igual sí El otro día estaba con Con Itan Y una señora le dijo Que le iba a poner Itan a su hijo No, wey Sí Te imagino ahí El siguiente los nuevos Guaguitas Marcianek Igual puede ser Va a pasar Qué fuerte Oye, tú te llamas Gino Sí Y tú ves cómo te llamas Sebastián A ver, ese nombre es más normal Yo he pensado Yo he pensado en cambiarme El nombre, weón Pero no musicalmente Sino El nombre real, weón ¿Para qué? Es que me ha pasado como Tres veces seguía, hermano Que yo voy como Cada cierto tiempo A la clínica Caigo así Y yo soy asmático Entonces cualquier weón Yo caigo a la clínica Y me pasa que a veces Estoy palpico así En la sala de espera, hermano Y dicen como Gino, ve ya Pase a tanto, ¿cachai? Y ahí es como que La gente se me ha acercado A pedirme fotos O los enfermeros Así como que me ven 707 Me ven palpico en la camilla Y como, hermano, un saludo Y yo así como Juliado, estoy muriéndome Así, atiéndeme Antes de la foto Yo creo que la gente Entre ustedes dos Debes pensar Todo que estos weones Deben andar con el carro Sí, weón Sí ¿Cómo que más les pasa Estos culiados Que cantan tanta No sé Por ejemplo Un weón canta Puro carrete Y actos Weón, locos Debes pensar Eso la gente De ustedes Están así o no Igual se ven alegres Puta, sabéis que hermano Yo me he estudiado Igual Yo soy un weón raro Entonces Pasa que Que claro En este momento No estoy con el carro Yo puedo hacer carro Y escribirlo Y interpretarlo Como que lo sintiera Porque yo he sentido Lo que es estar triste Por amor Pero Pasa que soy muy inestable Hermano Entonces puedo estar En una relación Y discuto Y hago una canción Por eso ¿Cachai? O estoy muy feliz En el pic Y hago eso O termino Y hago una canción Sobre eso Entonces Puedo Mi vida puede estar Muy estable Pero mi mente Es la inestable Entonces como que Estoy en un constante Sub y baja Y creo que Muchas personas De la sociedad O de mi comunidad También son inestables O no sé Que pasa realmente En la sociedad Que la salud mental Está como Mea débil Y han conectado Conmigo Porque Realmente Yo siento que Mi mayor enemigo En la mente Hermano Es brígido Tratar de controlarla Entonces Los carros Los carros Me salen Cuando yo estoy triste Y claro De repente Está todo Para que vaya bien En mi vida Y me siento triste Entonces como Una weá rara En verdad Yo soy re raro Weón Pasa, pasa Y ves Tú como Vivirlo El tema del carro Que es como Lo que lo identifica En esta última etapa Musical Yo lo recibo Porque al final Es como eso Uno tiene que tener Como igual La contención En teoría Porque como uno Está creando Y va creando Musicalmente Como que uno De repente Puede amanecer Con toda la alegría Al mundo Y decir así Como hoy día Quiero hacer un perreo Para la disco Y de repente Llega este weón Así con el carro Imagínate No se puede Hay que equipararse Entonces como que Pero a mi Por lo general Siempre me ha gustado Como ese tipo de música ¿Cachai? Entonces como que Siento que Se adapta un poco Como al estilo A pesar de que yo No esté Con el carro Oye usted Igual llevan Harto año Juntos ¿En qué año Empezaron a trabajar? Yo los conozco Como 2016 ¿Una ola así? 16 años Tengo un po Ahora tiene 23 Imagínate ¿Cuántos años? Y no pelean Igual cuesta así Ya una relación Mira esa foto Oye Para los que dicen Que soy un artista nuevo Claro No Es que allí no Era corte Matt Hunter Fue No güey El Justin Bieber Chileno Cacha Anoche Regalé flores Y mira donde amanecieron En la basura No Enfoca Enfoca En la basura Me creí que como hace 3 días Igual volaron una flor En este departamento Ay caro No 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 mira El contexto de esta foto Es que Yo iba saliendo del depa Y No 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 me las botan No esas flores Esas son de verdad No estas son como falsas Pero cachas Cacha que Iba saliendo Y en la basura Estaban estas flores Weon Estaban estas flores Y son como 100 flores Hermanos Estas guas todavía tenían vida útil No se porque las botaron Estaba que las recogía de la basura Y las regalaba Weon Pero no No eran de tu depa No venían de ahí O sea eran de mi pasillo del depa Pero no eran de mi casa Pero no se weon Me dio musa esta weon Yo creo que voy a hacer una canción sobre esto Ya Esta no es tu primera canción Pue No 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 Esto ya fue hace 6 años 6 años Hay cosas peores Oye este es el nuevo tema Debería de repente relanzar temas Que no pueden perderse Porque no se si la gente Nueva fan Se dará Como el tiempo de volver así Oye que saca el Gino antes Tenía el disco ese Cual normalidad Pero bueno Yo creo que Un palo de esos Puede ser que rico De verdad que si De verdad que si Podría ser tu remix O el número de los que era como te Fuck boy No es que yo Yo los voy archivando weon Que yo tengo el control de mi canal Entonces los archivo Al ritmo del amor Ya bueno hace 7 años Ya bueno hace 7 años Oye pero a los weones Ese tema sonó en tele serie y todo Es que ese era el juego Es como a mango Pero hijo Tu partiste en la música Por gusto Tuviste un manejo Como fue Que siempre te ha gustado Si weon Siempre me ha gustado la música De hecho yo partí Como que me gustaba Me gustaba la música No cantar Yo no cantaba nada hermano Si La La cuerda vocal Es un músculo Que vos podés ir ejercitándolo Y ir cantando mejor Y es como una técnica Que podés ir agarrando Pero yo no cantaba nada hermano Me gustaba la música En sí Como los instrumentos Y nada De repente yo dije Si es que me voy a cantar Weon Me quedó gustando como No sé La vida de los cantantes ¿Cachai? Siempre quise como llevar La vida de los cantantes Lo veía en las películas Autodescapotable Me entendí Como ir al estudio Y esa vida Que no es de oficina Yo no nací Para una vida de oficina Soy muy Como te decía Soy tan inestable Que a veces quiero estar acá A veces allá 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 Con mi mamá Después lejos Hacía horas En cambio de horario Y todo eso me lo da la música Y creo que es el trabajo ideal Es que siempre quise Weon Que lindo Los productores Yo creo que son más Piolas Todos los productores Son piolas Weon Como que siempre nos gustó Les nació O qué Yo como que considero Que la primera Como Juguete que tuve Fue como uno Autífono Weon Un dildo Un dildo Un dildo Un dildo Un audífono No Entonces siempre andaba Así como Con audífono Como en las cosas Familiares Y siempre como que me gustó Y cuando escuchaba Así como el primer reggaetón Así como cuando iba Para el colegio Y escuchaba como La Carolina en la mañana Que daban un programa No me acuerdo cuál era Y daban reggaetón En ese tiempo Esa es una buena pregunta ¿Cuál fue el primer reggaetón Que escucharon ustedes En su vida? Abrí Híjido Yo me acuerdo Haber escuchado Los reggaetón boys Es lo primero Que yo escuché Es que para atrás Está el No sé si el general Es reggaetón Claro Pero eso yo creo Que lo descubrí Después Como Rara Muffy Pero eso igual sonaba Para que la pista Se ponga caliente Claro Quizás sin saber Que era como Su reggaetón Sí Los programas juveniles Yo creo que no se La gasolina Que la azoten De los reggaetón boys Los programas juveniles Los de Franco Franco en chingo Esa Porque ella quiere Algo para pasarla bien El temble que era En mis tiempos Imagínate ¿De tiempo Pokémone? ¿Era DJ? No, no alcancé a llegar A los tiempos Pokémone Ah ya Soy como dos años después Pero sí Los carretes eran Así con radio Ese tiempo Ahora contratan DJ Para los carretes Pues imagínate Así para cumplir Cinco personas Un DJ Yo quise ser Pokémon Y no me dejaron ¿Qué? Pokémon frustrado Mi mamá ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era muy chico Chico la edad de los Pokémon Yo soy del 2000 Tengo 23 No sé qué edad Habrá sido lo de los Pokémon Pero yo me quería dejar Las patillas así Esas peinaditas Para acá Con Chasquilla Y la weá Y apenas me veían Con la weá Me mandaban a peinarme Para atrás Y era un Pokémon infiltrado Como que salía así Peinadito Y me iba así A la fiesta Y me bajaba el pelo Así me tiraba Las patillas Para adelante ¿Podría traer esa moda De nuevo así? No, me gustó Estar así cortito O el solcito Si Raro Pero para ahí Raro No llegaba eso Yo era más canesa Pero la Canesa Por la máxima Seguro ¿Qué más? El corrito es pastor Ahora No, pero bueno Veamos el primer tema De Al Jaxi De Chico Al ritmo del amor Serio Así no es una cansa Chiquitito ¿Por el lado? ¡Chaleco! Es que es real Es como de feria artesanal Es feria naideña Chaleco Es como para coreografía Totalmente Full Zumba Un poco de voz En Tuxto Toon ¿Quién escribía estos temas? ¿Quién te producía? Me los escribían hermano ¿Quién? No me acuerdo ¿Cuál es productor? Claro Es que ¿Sabés qué hermano? Sinceramente Mi papá me apoyó mucho Al principio Me apoyaba Caleta Porque Y eso fue de pana hermano Porque es brígido Yo respeto Caleta A los artistas Que Que no los apoya nadie En su casa Como que Músico A un vago ¿Cachai? Anda a trabajar O anda a estudiar Una hueá convencional ¿No? A mí me apoyaron Y eso para mí Es una bendición Yo creo que Eso fue como Un impulso Para ser quien soy ahora No tengo esa historia Triste Desde un principio De un cantante Que en un principio Quizás como que Me acomplejaba Porque Igual criticaban A los que Salían como Con el apoyo De su familia Como que Gustaba esa historia De los que no lo apoyaban Y no hermano Yo me siento orgulloso De mi papá De los papás Que me tocaron Y de que me apoyaron De muy chiquitito En esto Así que Me apoyó Me acompañaba Siempre me decía Si vos vais a ser cantante Tenís que Tenís que ser El mejor cantante Si tú vayas A barrer calle Yo te voy a apoyar Pero tenís que ser El mejor barriendo Siempre me Me inculcó eso en mi cabeza Que tenía que ser El mejor en lo que hiciera Así que Puta Ahora hermano Gracias a Dios Me está yendo Muy bien en la música Mejor de lo que Yo he esperado O mejor de lo que Yo he pedido En mis oraciones Y vengo de Clases de canto Que si bien Claro canto afinadito Y todo Pero yo quiero ser mejor Por hermano Quiero mejorar día a día Así que vengo de allá Y Y eso hermano Como que Sin el apoyo De mi papá Hubiera sido brígido Igual Respeto a los cabros Que no lo apoya Su familia Y que le metan Bueno Que le metan El doble ¿Ves? ¿Tú Recibiste apoyo Desde el principio? Igual fue un poco Difícil La verdad Porque Por ejemplo No sé En mi caso Mis papás Son mayores Entonces como que Apoyar la música Como tal Era como Entendí Todos mis hermanos Estuvieron en una carrera Yo quería hacer música Imagínate Fue un poco difícil La verdad La verdad La verdad La verdad No ya después Ya tenían que aceptarlo Porque ya No sé Pues ya cumpliendo Uno los 18 años Ya Si uno es sano Y tiene más o menos Un objetivo en la vida Uno tiene que echarle Para adelante No más Pero costó Lo mismo te digo O sea Siempre era como Como trabajo Hace tanto tiempo Con el Gino Siempre como Los comentarios En general De la familia Era ¿Y cuándo va a pegar el Gino? ¿Y cómo pega este? ¿Cómo pega este otro? ¿Y le pega el marciané? ¿Qué weas? ¿Cachai? A tu familia te decía A ti Es que como que Es algo Yo siento que Obvio Porque al final Si tú tenías un hermano Y tu hermano es de tu misma edad Te van a comparar con él Si a él No sé Le va bien en una prueba O cualquier cosa Entonces como que Era la manera Como yo soy el más chico La manera como de decirme Así como Ya pues ¿Qué pasa? ¿Cachai? O no sé De repente cuando íbamos A la tele O esas weas Como matinales Y todo eso Como que Típico comentario Que te dice ¿Cuánto te pagaron por eso? Y weas Y bueno ¡Hueo me sirve! Oye, Lesto Tú no conocías al Gino En este tiempo Estaba casi Me admiraba Me admiraba en esos tiempos Era bien fanático Venga No cuando yo lo conociste Weas Me cago Yo tan mal Cuando lo conocí La primera vez ¿Sí? Sí Me levantaba raja El culiao Yo sabía lo que valía Desde chiquitito Oye Y el look Igual Mira Mira ¿Ustedes son como una jorra? Una retro Un hue Retro Retro uno ¿Ustedes son como la informa Con caña parece? De colores Siempre tuve estilo Weas Pitillo ¿Se te ve así hoy en día? No Ni cagando Weas Los pitillos Los dejé hace mucho rato Weas Sí Sí Como que ya están Muriándolos Están obsoletos Oye Cabe destacar Que ya salió En el reality Gran hermano En el reality La Tefi Esa es la Tefi Mira Ponele pausa Oh Está cambiando Descubriendo Oye weón Mira Pueden sacar esa pantalla Y ponernos nosotros Que voy a dar Información importante Weón A mí me llamaron Para Gran Hermano Me creí Sí weón Y Y cacha que yo Me llamaron por teléfono Y me decían Como que Querían que fuera Gran Hermano Y la weá Y yo les dije Como No Yo tengo Yo tengo show Y la weá Y me decían Te pagamos todos los shows Que tengáis de aquí En adelante En toda esta día Como si es por plata Y yo les dije Chúvenme el pico Weón Me ha costado Me ha costado tanto Ganarme este puesto En la música Weón Que Que no No quería No quería ir a meterme Pero igual Como que Me tenté Hermano Porque antes De ser cantante Igual decía Así como Que iba a ganar Un reality La weá Que entretenido Y después Nos llegó Una oferta Para Tierra Brava Me creí Y yo así Como Doble tentación Como reality Reality Pero la rechazamos Hermano Pero me llegó La oferta Para gran hermano Y para Tierra Brava Weón Pero yo creo Que si te hubiese llegado Quizás un año antes La pensáis más Puta Igual sí Es que igual Es entretenido Un reality Creo yo Weón Como que igual Me gustaría estar ahí Falta un reality Como de cantante Pero es complicado Por el tema De los shows Yo creo que pierden mucho Es que es eso Hermano Como que en el reality Es otra o la Y a uno no le gusta O sea A uno está En la música Porque le gusta Hacer música Porque en un reality Tú estás haciendo Pruebas Y caguinas Porque si Claro Hermano Casi nada Pero Casi nada Pero si hermano Y para Tierra Brava Me están llamando A mí Y al Jairo Weón Así que Me hubiese sido Entretenido Futuro está arrasando Se está comiendo A la que hacía Que cocinaba Yo siento Que Yo siento Que Uriel Tiene gran futuro Si Tiene buen futuro Deberían haberle Hecho futuro Nomás Como al Junior Porque en chucha Se sabe el nombre ¿Cómo se llama el Junior? Me cagando O Playboy Puede que se llame No Playboy No se llama Lo he puesto Futuro siempre La gente Futuro Pero Llaman Uriel Y digo ¿Quién es ese caballero? ¿Quién ha tenido? No Si para nosotros Siempre va a ser futuro Pero Lo ha hecho bien Si Está conquistando Igual es el peligro De un reality Y puede cagar Para siempre Pero sabés que Yo lo he visto Y lo veo muy Muy él Muy real No lo veo así como De repente otra gente Que va a un reality Como que máquina Como que el futuro Es muy de amistad Entonces está como Apañando harto Fuera como de las polémicas Porque hay mucha gente Que dice Oh yo pensé Que se iba a agarrar Con la Le gusta ¿Ustedes ven gran hermano? O se apegan Lo que pasa de repente ¿Ven gran hermano? Yo lo veo O sabes lo que pasa realmente Yo lo veo En la casa Si no lo veo Así que yo lo veo Le gusta Este es como tema nacional La Connie La Connie también salió en un video En Fulpioli En Fulpioli Ah si es verdad ¿Era simpática o no? Si Igual ahora está No sé Yo no hablé Busca el video En Fulpioli ¿En qué sentido lo decís tú? ¿Cuál es el sentido de la pregunta? No cuando se enoja Ah se enoja Brígido Me da miedo Pero sabés que yo creo Que mucha gente se ve reflejada En cómo es ella Porque por algo La apoyan tanto Claro Es que la apoyaron Antes de yo creo Antes de Y después le perdonaron Pero la Pincoya Igual la La Pincoya es bacán La Pincoya sin glamour De la isla grande de Chilo Ahí está Ahí está Oh Pásalo para ir a ver Para que la gente lo vea Porque no lo vemos Ah El switchero ahí Mira, 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 mira Mira Agranda 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 Para que sea más grande y no Ella Ah Puedo hacer una pregunta Vamos No sé si será muy intrusa la guay Ahí está ¿Qué? ¿Cuánto cobró Connie? En ese video ¿Cuánto cobró? Es que sabes que esa guay La ve como el productor Ah Cachai Uno va a cantar A la guay Pero Está bien Pero no la conocía Bueno, a eso quería Pero está bien Pero está bien igual la pregunta Claro Hay muchos artistas que por ejemplo Ven eso Ven todo Así como que No, porque ahora ella Es Personaje de mucha público Entonces La curiosidad Ahora Ahora si quieres Que salga en otro video Va a ser muy diferente Uy, yo me parecía al francés Weón De verdad Weón Sí Tenía su aire al francés Y tenías Estoy haciendo mal Al parecer Déjame ver Si lo encuentro yo En YouTube ¿Antiguo? Acá En el celu No, no Mi primera entrevista No, por favor Uy, esa entrevista Yo nunca la había visto El rey del carro Mira cuánto cocinamos Está rica Esa guay está rica Yo tengo que hacer una confesión Weón Qué increíble hacer Twitch Porque como Está guay Yo la pienso en mi casa Y no se la pigo a nadie Esta entrevista La hice con la caña Weón Pero qué weón Se nota No, se nota Weón Yo tengo que admitirlo Yo venía Del 777 Solo para el que sabe Solo para entendido Ya está El que sabe No voy a darme información 777 Y mira weón Mira Así yo con Y yo decía Yo me veo increíble Así pasa ultra piola La caña Weón Nayán Como de enfermero ¿Conocen a la pareja De Flor de Rap? ¿Qué? ¿Conocen a la pareja De Flor de Rap? Sí A ese te parecí Bueno, te parecí Mira weón Con la caña Hermano Verdad weón Verdad Hay caído Bueno hermano Perdío Mira el pelo Qué chucha ¿Qué me pasaba weón? Si ven detrás del espejo Se ve que los ojos Están mirando Como para cualquier lado Los ojos están cerrados Hermano Estoy con los ojos cerrados Oye He encontrado videos acá He encontrado videos Que no sé si podemos mostrar Como por ejemplo ese O a ver a ver como la busco A ver si podemos mostrarlo Hay una que se llama Después igual se puede Trar a TikTok Se llama Gino Meya se descontrola En un concierto Y le pega una patada al humo Hace tres meses pasó eso papito Debe estar por ahí En eso No le gusta el humo a Gino Ahí está Mira, 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 mira Y con los puntes fierro weón Máquina de guerra Mira, mira Pa 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 Oye Pa Pa ¿Qué tanta guate hizo el humo weón? Se fuiste en la verdad Y fue como Uno Dos Tres Ya voy a contar esa historia weón Yo creo que me la sé Es que yo la conté Pero no quiero como No quiero como Bajarle el perfil a lo que pasó Obvio que estuvo mal ¿Cachai? Yo sé que estuvo mal hermano Porque Mira, el trasfondo O sea Hay muchas personas Que no le importa el trasfondo De lo que pasó Tras del escenario Si yo puedo salir enojado Triste, feliz No le interesa A muchas personas Lo que le interesa a las personas Es Yo pagué esta plata Por la entrada Quiero ver el show de calidad Termina de cantar Y ya Era ¿Cachai? Y eso Eso pasó como que me criticaron Harto por esa weá Y yo lo entiendo Porque si yo fuese una persona Yo pago la entrada Para ir a ver al artista Y canta cuatro canciones Y le pega la weá Y se va Como que no No corresponde Una falta de respeto al público Y claro Yo les pido disculpas Pero Pero sí Pues esto tenía un trasfondo Era de que En mi camarín Habían pasado muchas cosas Con la producción Nos estaban dejando encerrados Hermanos Muchas cosas ¿Cachai? Entonces Yo ya salí Muy enojado Con la producción ¿Entendís? Porque mi equipo Había peleado muchos con ellos Había quedado un poco La caga en el camarín Porque El baño que yo tenía O sea El camarín que se suponía Que era para mí Y para mi equipo También lo tenía comprado Un loco del VIP ¿Cachai? Entonces Como que compartía camarín yo Con el loco del VIP Y Y Para mí mi camarín es como sagrado Estar ultra piola Para calentar la boya Y ir a hacer un show bueno Y ahí entraba Y salía gente En mi camarín Entraba y salía gente Y Mi guardia Como que empezó a decir Como ya no pasa más gente Y el otro loco Con todo su derecho Decía como No pues Yo para que esto Yo hago Yo hago que entre Quien quiera el baño De este camarín ¿Cachai? Porque también Estaba en su derecho Pero el problema Fue la productora Y ahí En mi equipo Fue hablar con la productora Hubo discusiones ¿Cómo empezar a funcionar? Era No, no, no Pero fue en Basel Allá en Indepe La weá es que ese show Estaba explotado hermano Y yo quería puro Dejarla cagar Pero Ya salí medio caliente Con esa weá Y uno que es entendido De estas cosas Que pasan en los shows Uno sabe que el weón Que aprieta el humo Es un loco Que aprieta el botón Cuando quiere que tire el humo ¿Cachai? Entonces Ya salimos peleados Con la gente Y veo que me llega el humo En la cara Como que al principio Me reí Si se ve ahí Me río Pero después Yo digo No, pues esta weá La apretó un culiao ¿Cachai? Como El cacho que yo había llegado acá Y apretó el botón así Y yo dije No, esta weá Le hicieron con querer Entonces ahí me enojé Y le pegué la patada A la máquina Y Tres patadas Es que la primera No salió tan buena Yo quería hacerla cagar Entonces Pero era pesada Mira Ahí está una noticia Mira Pone la noticia ¿Eres esa? Ah, es el que habla La ronco ¿Gino Meya ese? Si ¿A ver no? A ver, no está el globo Ahí El pasado sábado 1 de julio Se vivió un evento Muy controversial Ya que el cantante Chino Meya Atacó el equipo De un chino En su show General de artículos Opinion en las redes sociales Y el artista Menteó un directo En su cuenta de Instagram Y explicó Todos los estudios En el trasfondo Y lo que lo llevó A reaccionar así Además Posteó una historia En donde relata Las razones Por las cuales No participará En el concierto benéfico Organizado por el AK420 Comentando que Abro conmigo El día de ayer Tuvimos unos incidentes En uno de mis shows Por lo que No pude entregar Ese espectáculo Que se analiza Junto a los invitados Que llevaron Posterior a esto Ocurrieron unos sucesos En jabalinos Donde parte de mi equipo Se vio afectada emocionalmente Es por esto Que por motivos De fuerza mayor No podré presentarme En el show de Talca Sentenciando todo lo que dice Con que el enfoque No debería ser El espectáculo en sí Sino las personas A quienes se deberían En todos los hijos Igual Pueblo No, no, no es aire Es CO2 Te entró como Te entró por la nariz Sí, no No es que me vaya a morir Por esa hueá hermano Pero ya como que Yo me subí al escenario caliente ¿Cachai? Y nada Dije así como que ¿Cómo te digo po? Me reí Dije como Ah conchitumare La hueá chistosa Todos nos reímos Pero después me acordé De que habíamos peleado Con la productora Y mil mierdas Y dije No, sabí que esto no corresponde Porque yo sé que hay un hueón Apretando el botón Entonces dije Esta hueá la hicieron con querer Esta hueá no es sin querer Así que bueno Eso fue lo que pasó Me arrepiento Más que nada Porque yo sé que la gente Que paga la entrada Para ir a verte Merece un respeto Y no le tiene que importar Lo que haya pasado por atrás Merece Solo escuchar tu show Y pasarla bien hermano Entonces aprendí de eso No corresponde No es que se me hayan subido los humos Es que Tuvimos muchos problemas atrás ¿Y por qué no fui al evento de Laka? Es porque Muchas personas del equipo Me dijeron Sabéis que yo Yo como que quedaron afectados emocionalmente Porque cuando nos íbamos a ir del show Nos dijeron No, no se van a ir ¿Cachai? Se van a quedar acá Y esa hueá tenía unas puertas Que tenían que abrirlas con llaves ¿Cachai? Y mi equipo así como No, ábreme la puerta Y la hueá Nosotros nos vamos No, no se van a ir ¿Cachai? Devuélvanme la plata No hermano El manso atado Entonces Mucha gente de mi equipo Al otro día quería descansar Y toda la hueá Un atado medio grande Que claro Ya no podemos contarlo todo Ya pasó y ya era Pero Si pues pasan hueá Grande en los shows Y problemas culiados grandes Que a veces la gente No se da cuenta Abrígido ¿Ves que Tú que estabas ahí Tú eres productor Pero también le haces la pega De DJ en los shows A Gino ¿Qué pasó por tu cabeza Cuando mirás ahí abajo A Gino Pegándole las patas Al humo? ¿Supiste inmediatamente? Ni siquiera yo te he preguntado eso ¿Qué? ¿Qué me hacía ese día? Igual es chocarte Como Conchito madre Ese día igual tenía Habían varios problemas Porque Primero como que Nosotros Tenemos ciertos requerimientos A la hora de subirnos ¿Cachai? En cuanto a los equipos Que están disponibles Y ese día Cuando nosotros llegamos No tenían Los body Los in-ear Para el que Conoce más o menos De que estos son Como los audífonos Que uno se pone Se ponen en la tele Que siempre los artistas Se ponen en En los conciertos Y En ese momento Cuando nosotros llegamos Los pedimos previamente Con el Con la fecha técnica Que mandamos Y no los tenían Entonces nosotros llegamos Y ahí recién llamaron A la persona Que los fuera a buscar Entonces hubo un desfaz Como de una hora Esperando que llegara La persona Con los in-ear Y la Ok Llegó la persona Esa disco Estaba explotada hermano Ese día ¿Cuál? Estaba lleno Era Estas cosas Como donde hacían Rosa ¿Va a ser el lugar? En el mall de independencia Hermano No sé si hay ido El mall de independencia Abajo creo que tiene Como una Tiene como una No, no Ya, pero Que vaya Y bueno Habían un par de problemas Y No tenían sonidista ¿Cachai? Literalmente yo estaba hablando Solamente con el loco De Que fue de dejar los body Me dijo No, está la caga aquí La guay Necesito que me pasen Los micrófonos Y Había un problema Con los micrófonos Los micrófonos se cortaban ¿Cachai? Porque cuando uno está En un recinto Que hay mucha gente Hay mucha frecuencia Porque en un mall Hay muchas frecuencias De la radio De la radio De los celulares Que está lleno Todas esas frecuencias Se meten Adelante Todas esas frecuencias Se meten Y hace que tu micrófono Se corte Y queda la caga Entonces no pudimos hacer Ni siquiera el show Después cuando Caché que este güey Le pegó a la guay Yo dije Aquí tenemos que irnos rápido Aparte después Teníamos otro show Entonces teníamos que irnos Así rápido Y fue fome Porque cada uno Andaba así Bacampos Y hermano Hemos tocado en ese disco Hoy hemos tocado Cuatro veces antes ¿Cachai? Y Y que nos pasara eso La última vez fue fome Porque al final Como que uno dice De repente pasa eso Como que los eventos Se creen dueños Tuyos Entonces como que no Tenís que tocar Tenís claro ¿Me entendió? Tenís que salir Así un show A toda raja Y si no tienes las condiciones Es difícil hermano La verdad Aquí igual Ya estaba pegado ya No como ahora Eso pasa tres meses No como ahora Pero de repente Hay gente que no gacha Tanto como Por ejemplo Quizás no le hubiesen hecho Eso a No sé En ese tiempo A un Pailita Que en ese tiempo Era el uno ¿Cachai? Pero por ejemplo Ocurrieron polémicas En esos tiempos Claro Y no como era medio nuevo No sé si te acuerdas Y le sacaban el gorro Y obviamente ¿Cómo reaccionas tú? Si vas caminando De repente por un show Toda la gente te da amor Y hay un guan que pa Te quita el gorro Claro Pero imagino que a ti te pasa Porque la gente te dice Oye Regálame tu gorro Sí Me lo has pedido Pues era incómodo Incómodo Sí Antes hay que Antes los tiraba siempre Pero después ya no tenía Ni gorro No te queda nada Y al final Era algo tuyo Entonces De repente La gente no sé Hay veces que la gente Los vende Entonces mejor Darle amor De una manera ¿Cachai? Amor real No amor material Claro Esa ha sido como La única polémica Que ha tenido usted Sí Tiene una carrera Bien Bien limpia Y le han tirado a Noel Creo que una vez le tiraron humo A Farruko Parece también una vez A todo Hoy el micrófonazo de Ozuna Han pasado hartas cositas El micrófonazo de Ozuna Brígido ese Ese no Es que esa fue agresivo Igual Sí agresivo El micrófono Pega fuerte Yo le pegué a una máquina Pero no a una persona Bueno Pero le pegaste con punta de fierro Le hiciste Con esas botas Ese día Estilo Estilo Esas botas Están en este momento Exhibidas en un museo Despertaste con ganas De Mira De nuevo Mira 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 Como me río Alexis Le pego Lo peor es que el LeFly Estaba al otro lado Y después Como este boy La dejó para allá Le llegó Toda la cara Después Le llegó Y ese DJ Dar No me siento tan orgulloso Nikita Esa era hermano Nikita Esa fiesta Y esa no la habían cerrado Mira Mi doble Mi doble Mi doble Oh El doble El francés El doble francés Realmente Está mal ¿Tú? No Ese boy Está en la astratosfera No se parece tanto Y se parece más a francés Deli Si Se parece más al francés La verdad Oye ¿Qué es eso? ¿Serio? Eso Ah es un regalo Que En el Movistar Arena De ¿Cuál fue el último Movistar Arena Que cantaste? El Street King En el Street King Creo que fue Yo era una niña Y obviamente No podía pasar a la camarín Pésima producción El Street King Weón O sea Tenía casi 5 picos Y me dijo Que si se lo podía pasar a ti Mira O sea pasaron como 3 meses ya Y Pero cumplo mi Cumplo mi palabra Ahí está miguita Era una niña chiquitita Así que Eso te pertenece a ti ¿Qué opinan ustedes del torneo de Cell? ¿Le gusta? Yo no sé que es el torneo de Cell Todos los personajes Estos Tío René Vendedor de Leña Papi Vicky Yo no conozco Yo no conozco A mí me gusta Ese me gusta a mí ¿Ese es del torneo? No sé quien es quien es quien El torneo Pero Yo creo que En algún momento Se consideró del torneo Tú soy como amigo del vendedor de leña, el que silba. Sí, amigo, lo que tengo cariño a él, al tío René, al JV The Voice. Se sale igual, algo se hace. Igual lo entreviste chiquitito. Te hago un Shakiro, dicen ahí. ¿Entreviste a Shakiro? Limitador oficial. ¿Escuchaste un poco? Está bien, está bien. Oye, ves en la entrevista adorante, po. La entrevista más épica que yo vi tuya era Pablo Chile, cuando atrás hay unos como encapuchados. Oh, era como el LeFly. ¿Qué, güey? Ah, era el LeFly y no lo conocía. No hace tiempo, no. Estaba encapuchado, po, güey. No, pero no sé. Parece que no era el LeFly. ¿No le he preguntado? No, creo que no era. Pero uno de esos era el chizo, o sea, el que... Sí, también el chiquitito. Porque mismo el Pablo me da piquito en esa entrevista, toda la olla volado como pico. Yo no fumaba encima. ¿Qué? Como pico volado, hermano. Está muy lenta. Ese fue mi fin de la entrevista. Que sale el TikTok si ponemos Juno Media. Pinpong con Juno Media. Habla. Mostrando las calugas. Mira, mostrando las calugas. ¿Cómo lo haces para tener esas calugas, tío Gino? Cuando Gino no era hueco. ¿Qué opinión hay de esas huecas, Diego? ¿Has visto? Que sale harto eso de... Cuando tanto no era hueco. O sea, la encancionada como la huella acá. Yo siempre se dice eso como a los artistas como comerciales. Tipo Yastin. A Yastin, por ejemplo, ¿cuántas veces no le dijeron? No, este es hueco. Si escuchaba Yastin Baby, ah, soy hueco. Y como que no podía escuchar esa música, pues, no sé. La gente... La gente es tonta. Yo creo que son locos como que sus pololas. La gente es tonta. Como que, por ejemplo, siguen a alguien y lo encuentran rico, y entonces el hombre dice como... Ah, eso es bueno el fleto. Yo creo que es como eso, hueón. Pero se quiere referir a cuando no era el carro y era como más calle esas letras, igual. Yo creo que hoy en día, igual, puede tirarte un track brígido si te viene el menos tema. ¿Qué es el adjetivo descalificativo de ser hueco, hueón? La gente como que... Que tenía un espacio por dentro. El fleto está en el 2023, hueón. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay si fuera gay o no fuera gay? Como que... Qué hueá, hueón. Muy, muy... Mira, mira ese, mira ese, mira ese, hueón. Hola, ¿quitaron unas noches? Si queréis, puedes buscar Gino por mientras para vengarte desde la disfruta. Hola. Hablaba como que era el dance, hueón. Vamos a calmarnos. El comentario, vamos a calmarnos ahí, mira. Aprovecharnos. Hablaba igual que era el dance. Sí, eres como chico de Next, esa onda, ¿no? Nunca fuiste de esa productora. ¿De Next? Sí, sí fui de Next, hueón. Esa era como la onda. Pero te digo algo. Nunca me consideré tan, tan, tan de Next. Porque no me dejaban ir como a todas las fiestas, hueón. Ya. Me decían, no, no, voy a salir todos los fines de semana. Y yo, ponche, tú, man. Los que iban todos los fines de semana eran los más populares, po, los que mejor le iban, así. Y de repente me tocaba como fin de semana por medio. Y había ese fin de semana que yo no podía ir. Era como la mejor fiesta, hueón. Y yo, puta la hueá. Pero sí, yo estuve en eso. Oye, es una realidad. Yo creo que lo podemos decir contigo, ¿ves? Que nosotros somos más feitos. Que Gino nació como hecho por Dios a mano. ¿O no? Acerca el micrófono. ¿Cómo así? Acerca el micrófono. Estás escoteando, Diego, güey. ¿Qué significas? No, pero si es el tapo, pues si uno no es que le guste y le quieras chantar. Ha tenido su etapa. ¿Chantar su beso? Yo que lo conozco tanto, ha tenido su etapa. Ha sido feo. Ha tenido parte feo. Ha sido feo, sí. Una vez, por ejemplo, tenía la barba así negra y el pelo amarillo. Ha sido feo. Sí, hermano. No, pero dentro de todo es un huevón rico, se podría decir. Sí, fachero, fachero. Salió fachero el culiao. Que no lo diga, que quizás hay cómodo que te lo diga. Romano, ¿me querís dar un beso o qué, güey? Pero dime, güey. ¿Qué beso? Hoy día yo le di un beso en la espalda. Yo cuando duermo me pasan, güey, muy raro. Uy, conozco gente que también es así. Juan, he pegado a gente. Hoy día le di un beso en la espalda a este huevón. En la espalda. Y estaba tomando guata pelada. Y yo le agarro a la espalda así y le doy un beso así. Y este se enoja y yo despierto así y como que no entendía. Y como que nos dimos un beso después. Me pasan muchas, güey, raro. Y termina mal. Una vez a Jaime Prox, dormí con Jaime Prox y lo estaba agarrando como del cuello. Y eso es raro, ya eso es raro. Y lo estaba mirando a los ojos, güey. Y yo, güey, me decía, Diego, güey, ¿nos gusta Javier? Y yo decía, ah, 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 ah. Y ahí como que me echó y me di vuelta y me enojé, güey. Yo soy así, güey. Menos mal, nos le hice eso a Rossinelli, güey. ¿Por qué? Pero bueno. ¿Por? No, es que tengo más confianza con Jaime Prox. Ah, ya. Está bien. Lo bueno es que Jaime Prox no me siguió la corriente. Durmiendo me pasan esas huejas, güey. ¿Qué te ha pasado así? Como que, yo soy muy de piel, entonces abrazo. Ya. Oye, a mí me pasan cosas peores. Yo he despertado. Oye, mi abuelo, güey. Está roncando. Lo traje de manager, güey. Está roncando. Yo, por ejemplo, cuando duermo con este hueón. O sea, cuando antes dormíamos, no sé, por una cama grande y teníamos que quedarnos en algún lado. Claro. Ponía una almohada al medio. ¿A mí tú no te moví de noche? No, nada. Ya. Nada, una foto, una foto. Pero este hueón se mueve, hermano, te destapa. Te abraza. Raro, 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 raro. Habla. Oye, mi abuelo, güey. Está roncando. ¿Se escucha? Que la gente ponga así, se escucha al abuelo. La alivio. Mira, mira. ¿Cuánta gente hay? Ahí, impresionante. Buena. Se ha mantenido. Coman, sirvan salguito, pues, coman. ¿Qué más hay? Yo he despertado teniendo relaciones sexuales. Claro, igual. Es lo más rico, güey. Pero también es como, porque uno está inconsciente y como que quizás estás durmiendo, soñando que estés teniendo relaciones y te acercas a tu pareja amorosamente, pero ella despierta y te sigue el juego, pero no sé si sabrás que estoy durmiendo. La cosa es que es consentido, pero ya prácticamente despierto en el acto. Sí, sí, sí. Eso me ha pasado. Sí, a mí igual me ha pasado. Sueño mojado, sueño mojado. O sea, obviamente estáis con tu... Con la pareja correspondida. Sí. Pero... Como que despertáis así, no sé, güey, o la mente es loca. Pero cuando despertáis ya seguís, no, pues ya estamos ahí. Como que entráis al juego durmiendo y despertáis y ya estáis ahí y ya seguís. Se termina, seguí, pues, obvio. ¿Y no se han quedado dormidos en el acto? Tienes que estar muy hecho pico igual, güey. No sé, güey. Así como que, pá. Puede que alguna vez, no sé, güey. Jurado. Hay que estar hecho mierda así. ¡Pá! ¿Vos sí? Panky. ¿Qué ha pasado a ti? En mis tiempos. O sea, me da falta respeto, ¿sí? Como para la persona. No, que... ¿Hay vomitado en el acto? Yo no. No, yo no. ¿Estás vomitado? ¿Pero por qué? ¿Estamos en horario? ¿Han chupado patas? No, yo no soy de ese tipo. ¿Tú? No, yo tampoco. Y comiendo este... Justo comiendo, justo comiendo. Así con los feticios. ¿Cómo están, güey? Están buenos los sushis. ¿Están buenos los sushis? ¿Dónde son? ¿Cange para qué? ¿Aficial? ¿Cange? No. ¿Ya te dejaste de eso, güey? Sí, es uno bueno. No digo no. Yo ya no hago canje, güey. Porque no me acuerdo qué fue la última vez, pero... Como que una vez que hice canje con una güeya... Una güeya que... Yo no conocía, pues. Pero lo hice por hacer canje, pues. Me llegaron mensajes así, ese güeya me cagó, y la güeya, ese güeya es un estafador. Y dije, ya, ¿sabes qué, pico? No voy a hacer canje con nadie más porque... Claro, no conozco a las personas como para yo estar recomendando a alguien, pues, güeya. Sí, que después van a... Y un estafador, güeya. Imagínate. Es como que soy parte de la estafa al final. Una vez escucho una güeya. De vez. Mira, las canciones de Gino B antes de la fama. ¿A dónde? Esta. ¿Cómo la hiciste? ¡La hiciste! ¡Conchito, mar! Gino B es el que te lleva a la estrellas, ¿cachá? Buen... Buen eslogan ese, ¿eh? ¿El que te lleva a la estrellas? ¿El orgulloso igual lleno de esa etapa? Obvio, un cabro joseador. Puro proceso, puro proceso. Estépico. Ah, Destroza. El título, Destroza. Aquí lo mejor fue Basti Corbalán, güey. Yo todavía no entiendo por qué Destroza. Es lo único que se me ocurrió, güey. Es que está aquí haciendo respetos de la pena. ¿Qué es ese, cabrito? Ah, el Basti. Suena aceptarte su bebé. Mira cómo lo mira, güeyón. Enamorado. Invasivo, igual tan cerca de mí, güey. Míralo, míralo. Cómo lo mira y cierra los ojos. Yo creo que me quería dar un beso, güeyón. Termina mal. Así, natural. Increíble. Harto me gusta, güeyón. Sí. Oye, ¿te gustó la última canción que saqué o no? ¿La de ayer? Sí. Reaccionando a la última canción, ya. La verdad es que no la he escuchado. No, reaccionado. Pero me sé la parte. Solo respira. Ya habéis tirado un preview de este. ¿Por qué siempre tiras los previews? Antes como... Estás sacando este tema y ya estás tirando un preview de otro. Como que la gente... Juega con esa presión de la gente como para que te lo pidan. O para que es como así. Por ejemplo, hoy día subiste otro, ¿no? O parece, o ayer, no sé. Puta, es que... Yo creo que más que con la... Como que juego con la gente o eso. Es mi ansiedad, güeyón. Aunque yo hago música todos los días. Y el V sabe cuánta música hago a la semana. Entonces me... No sé, güeyón. Me dan ganas de mostrárselo a la gente. Y subo los previews nomás. Pero no es como... Como que espero algo a cambio. Si no, los subo. O porque quiero que escuchen ese preview. O quiero que sepan lo que hice hoy día. Yo siempre subo, no sé. Hoy día ando acá o aquí. O hice esto. Como que tengo esa cercanía con mis fanáticos. Y los previews me hacen sentir eso. Como esa cercanía. Para que sepan lo que hice hoy día. O si les gusta. O más o menos que quieren escuchar de mí. Fluye, Román. Ajá. No hay nadie que los rete así como... Güey, no, espera. Sí, hermano. Como que... Igual el equipo... Trata de mantenerte como... Ordenado. Me dicen como... Güey, estás desordenando toda la estrategia. Y yo como... Me importa un pico, güey. Yo quiero hablar con mis fanáticos. Y déjame piola. Es mi conversación con ellos. Y de repente así como que... Y me pasa igual, hermano. Que de repente no sé a quién contarles. Yo tengo muchos amigos. Pero me guardo mucho las cosas para mí. ¿Cachai? Como un problema o algo así. Y de repente hasta mis fanáticos se enteran primero de que me pasó algo más que mis mismos cercanos. Así como que digo, hoy estoy triste. ¿Cachan? Que me pasó esto y la weá. Porque es como mi comfort zone. ¿Cachai? Como que le... Me gusta estar comunicándome con ellos. Está bien. No, está bien. Yo creo que es mejor fluir. Tú tampoco te enojás. ¿Ves? Cuando... Porque tú eres el productor también. Es parte tuya la... El arte. No sé. Por estar guardando un estreno y... Bah. Se viralizó antes. No se le han pirateado demasiado así, güey. Creo. Un full peor y cuando salió el 2.0 se subió como... Como que pasaba eso en ese tiempo. Pasaba eso. Pero no ahora como que... No, sabemos mantener así como al margen de la piratería. No se lo mandaba nadie. Sí, sí. De repente como dicen Gino, como que... Las canciones antes de que salgan... Como que ya desde el preview lo escucha gente del mismo equipo. Porque hay como que... Después escuchan la canción como tal. Primero te pueden subir el preview. Esa hoja está bien. Siento que la gente al toque como que... Que sabe que es de ellos. Pues al final la música, hermano, es para compartirla. Claro. Tenerla de repente tanto tiempo guardar igual es como... Está bien. Oye, el Junte con Aka ya llevan tres canciones. Esta, la anterior. Y anda solita y anda solita. En algún momento quisieron hacer un EP junto. O solamente son temas que han hecho el Junte. Igual se ha repetido tres veces. Lo que pasa es que... Que me gusta como tener vibra con los artistas. Y si nos llevamos bien, hacemos mucha música. Y si no me gustó la vibra, no hago música nomás. ¿Cachai? Tampoco me gusta eso de andar como chupando pico y la weá. Me gusta que colaboremos por vibra. Y con el Aka conectamos así pulentos. Por eso con el The Fly me voy a ir ver en tantos temas. Por eso con el Aka me veí en tantos temas. Con el Jairo me veí en tantos temas. Porque son gente que yo considero. Y hay muchos artistas que quizás estamos como de la misma línea. Pero no hemos colaborado. Es porque no se ha dado el chance de que conectemos. O de que nos juntemos a conversar de la weá. ¿Pero cómo tú puedes llegar a conocer a un artista si soy igual? ¿Soy como bien de casa? ¿No carretear? ¿En qué instancia, por ejemplo? Cuenta tu historia con el Aka. Cuenta tu historia con el Aka. Cuenta con el Aka, po. Si no se conocen. ¿Cuándo chucha se hace cruces? En los shows quizás en un móvil. Estarte puestos para y ahí nace algo. Puede ser, hermano. Igual como que en esa weá es difícil toparse. Porque está lleno de guardia. Acá hay harta seguridad. Cada uno en su camarín. Harto piquete igual, po. Cada uno en su volada. ¿Me entendí? Como todos los artistas no con un perfil bajo. Si no, como pum, aquí estoy yo y no voy a ver a nadie. Entonces, no se da mucho esa chance de que podáis hablar y de la vida. Yo soy re piola y me gusta como si los veo con verso. Como está tu familia. Como que esa bolazo. Y a la Aka nos conocimos en Las Vegas, weón. Como que nada que ver con... Sí, weón. Nos conocimos allá en Las Vegas. Cache que él andaba también en los mismos premios que yo como... ¿Qué premio era? ¿Cuál eran? Los Grammys, ¿no? No sé si eran los Grammys. Eran los Grammys, parecen... ¿Cómo no parece un premio? Te tienen que invitar un sello. Te invita el sello. Como que te dice, mira, ¿sabes qué está esto? Para que vayan. Y nos invitan así como la cortesía y weón. No nos vimos en todo el viaje a Las Vegas. Pero después de la vuelta de Las Vegas a Santiago, nos topamos. Como en el aeropuerto, así haciendo el check-in y todo. Y yo le digo, hermano, weón, aculeado, ¿cómo estáis? Hermano, no tenía una pastilla para dormir. Eran como 16 horas de vuelo, hermano. Y yo le dije, aculeado, así... Sí, hermano, toma, pa, pa, pa. Y era muy fuerte esa pastilla. Entonces, como que a mí me da miedo todo lo que es esa droga y weón. Así, o qué sé yo no... Entonces, como que no me la tomé. Y después, en la vuelta, nos separamos. Y yo con el Antonio, que es mi manager, vemos la hora. Dijimos, conchetumare, vamos atrasados. Y nos fuimos rajados. Así estábamos como... Ya estaba cerrando el embarque. Se suponía en nuestra mente, pues. Rajados, pa, 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 no dábamos más. Hermano, casi vomitando. No parábamos de correr. Porque el aeropuerto era en... En Chicago, parece que hicimos una escala, hermano. Era eterna esa... En Atlanta. Era eterno ese aeropuerto con metro, toda la weá. Y nos ve el AK con el R corriendo, pues, weón. Y nos dicen, cabrón, cabrón, ¿para dónde van? Porque era como el único vuelo de Las Vegas a Chile, pues. ¿Para dónde van? Hermano, weón, están embarcando, vamos a perder el vuelo. No, weón, a esa hora recién abren las puertas. Todavía queda como una hora así de... Oh, conchetumare, y nosotros así, weón, hermano, nos salvaron. Vengan, siéntense con nosotros, comamos algo. Y ahí recién nos conocimos. Ya. Recién, pero como que... Tuvo que pasar todo eso para que conectemos. Pero es como una relación genuina, una weá real que está ahí. Así yo le hablo, lo llamo y le pregunto cómo estamos. No es una weá así... Hagamos un tema y hagamos un número. Ustedes son de Warner, ¿no? Yo distribuyo con Warner, sí. Oye, ¿y qué dicen...? Esta es buena pregunta, bueno. O sea, no sé, capaz que sea mala pregunta. ¿Qué es para ustedes dos? Porque entran a Warner como distribución, nomás tengo entendido. Y Warner siempre, obviamente, tiene sus artistas como Drevkila, por ejemplo, uno de los favoritos de ellos. No sé a quién más tendrán, pero siempre son artistas como más comerciales. Y son como sus regalones. Y claro, Gino entra por distribución. Empieza a pegar de a poquito. ¿Qué dicen ahora los de Warner? Me imagino que quedan locos de... Yo al menos, si fuera el tío Warner, te diría como... Porque yo en Argentina me tope a tu manager. Fuimos por Warner en un paseo. Íbamos hablando con una tía de Warner y yo le decía... Tía, ponga la atención a Gino. Deje el otro artista de lado, si Gino va a pegar, güey. Y dice, no, si Gino va bien. Pero recién venía como con los primeros tres palos. ¿Qué dicen ahora del sello? Hermano, para mí, todo sigue siendo igual en la vida. Como que la clave de mi vida no se diferencia ni porque esté hablando con un sello grande o porque esté hablando con un loco que recién estoy conociendo. Como que todo es por vibra, ¿cachai? Independiente de que sea un sello discográfico mundial, estamos trabajando por vibra porque, no sé, bueno, estamos conociendo. Nosotros le damos, ellos nos dan. Y me ha gustado como me han tratado. Como que me han dado el valor que quizás me merezco musicalmente. Y de a poco conociéndonos, como que no quiero que llegue un sello y me diga, toma, ahí tenía esta plata y ya. No, hermano, yo quiero algo que confíen en mi proyecto, que me quieran y que quieran dar lo mejor para mí, ¿cachai? No como, toma, ahí tenía esta plata, firma y tampoco me calienta la plata. Yo sé el talento que tengo y sé que puedo llegar a firmar por mucha plata, pero no es lo que me calienta ahora. Yo quiero alguien que se sume a mi proyecto porque me quiere ver pulento, porque confía en mi proyecto y porque sabe que yo puedo llegar lejos, no como, toma, ahí te firmo ya. Oye, ¿y de quién fue la idea de, o no sé si fue estrategia o solo surgió, entre ustedes dos, de los temas más subidos de tono en cuanto a palabras? Porque tú no venías de eso. En Fulpioli fue un poco más calle, tampoco es un tema ordinario, pero después vinieron los perreos ya más sucios. ¿Lo hablaron o fue un tema que pegó y después repitieron? ¿Cómo fue la conversación entre ustedes dos para llegar a esa línea? Porque fue una línea que mantuviste igual un tiempo antes del carro. Fue como la primera estrategia que, o no estrategia o no sé cómo habrá sido, lo que le funcionó a lleno en un principio, para meterse como al sonido, a la oreja de los chilenos. Es que a mí siempre me ha gustado mucho como la composición y he admirado a muchos compositores o artistas que son compositores, como Jacob, Mora o Keiting, que es un compositor muy brígido. Entonces, como que muchos de mí, de personas como que idolatraba, de cierta forma, la composición, eran extranjeros. Entonces, mi habla como que era como tirado para allá y por eso quizás no conectaba tanto con el público chileno, porque no hablaba como hablamos nosotros los carretes. Intentaba ser muy políticamente correcto. Entonces pasa de que en Fulpioli dijimos, hay que este tema es para Chile, esta weá es para la gente de Chile. Metamos palabras y la weá y después en el remix, como que hicimos el, guacha, dile a tú guacho. Y ahí como que esa weá pegó. Como que fue la primera weá que yo pegué en TikTok. Y dije, ¿sabéis qué? A la gente le gusta como mi versión natural. No sé si flyte, pero natural. Como que yo en un carrete no estoy hablando, hola, ¿cómo estás? Sino como, ¿cómo estás, hermano mío? ¿Qué pasa? ¿Qué me has contado? Y la weá, así hablo yo, po. Entonces, empecé a hablar como de mi forma cotidiana en las canciones y ahí, caché, que conecté con el público porque es algo genuino, es algo real. No es como que estaba hablando como puertorriqueño. ¿Ves a ti te acomodaban ese tipo de perreo? Porque tú igual siempre ahí sigo bien reggaetón, caché, y venías de ser DJ antes. Imagino que amaste el perreo también. ¿Hicieron ese cambio? ¿Te acomodaba a ti en cuanto a la producción? Igual es muy loco, po. Porque, por ejemplo, hemos pasado por tantas etapas en las cuales, no sé, quizás tenemos cual normalidad que tiene muchos estilos, pero ningún perreo. Bueno, la isla es como que se le asemeja un poco, pero yo siempre fan y fanático de por vida de Jowell y Randy. A Chay siempre me han gustado mucho los perreos que hacían. Ahí, Mister, todo eso vamos a usar, todos esos perreos. Y de repente cuando llega un poco como la propuesta, porque al final es como eso, po. Después de Fulpioli, 2.0, el Gino saca Paloma, que lo hace con el Vizcayú y el Jairo. Y después como que funcionó, creo que entró a Tendencia, que fue un tema así, que entró a Tendencia en tu canal, que hace mucho rato que no entraba un tema de Tendencia tuyo, po, ¿cachai? Que llegaba, no sé, pues ponte tú al 7 de Tendencia o al 10, no recuerdo. Y literalmente teníamos que hacer así uno igual, po. Claro. Y ahí se ocurrió como hacer los estaypapos con el Savage, que rompió también y... Y ahí vino esa racha de... Y ahí vino el Taipapos, fue olvidona, después quiero pelarme, amigo, date cuenta. Y el perreo está innato. Yo creo que mucha gente igual dice así como, ya, pero ¿cuándo van a sacar un perreo? ¿Cuándo van a hacer esto? ¿Por qué tanto carro? Es el mood del momento en este momento, po, po, chai? Y a pesar de que ahora como que ya se está viviendo un poco más el proceso. La florcita está creciendo, está así floreciendo. Sí, como un proceso se nota... Y quién sabe, puede venir perreo, quién sabe. Sí, vos, después ya, como soltáis el carro, viene la locura. O no, Gino. Depende. De cada uno. ¿Qué quieren hacer? O irían uno y uno, papá. No sé, güey, después de soltar el carro, puede escoger la vía de la locura o la vía de una relación estable. La música linda. Chiste que me están aconsejando. ¿No te gusta la música linda, Diego? Las canciones que hablan de amor. Sí. ¿Cuál es la última canción? ¿Cuál es la canción de amor que tenía en tu playlist que tú así? Dame esa canción. Sea la que sea, da igual, reggaetón, Alex Subá. Cuando grabé con Juanca me quedé pegado, siempre que entré a Italia me quedé pegado un tiempo con su música, la de Juanca en las nubes. No, como que la reviví. Me levanta la nube. Esa. Me gustaría hacer un carro con Juanca, güey. Juanca tiene un carro, güey. Ya no canta casi nada de carro, güey. Bueno, Juanca, güey. ¡Oh, qué buena! Se equivocó. Oye, reaccionemos al temita nuevo. Ya, reacciona tú. Reacciona tú. No, con ustedes. Melanie Baby. Solo respira. Dale, coreano. Ojo que al principio había una canción filtrada. ¿Se mete una canción o no? ¿Esta? Ah, pero se previo el tapo, ¿no? No sé. Si se lo cae, yo, pues bueno. Que lo encuentre y que comente cuál es. Es un ten... Globito. Y... Sí, esa va. ¡Ap! ¡Desfasado, Elis! Pero es que es difícil yo creo cantar. ¿Cómo decís que está desfasado? No, es que sobre todo ese tomo viene caminando. Imagínate que esa toma caminando dura. ¿Cuánto tenía ahí? 30 segundos. Viene caminando 20 segundos. Y justo tiene que pararse y empezar a cantar. Igual es difícil que... Porque tenía ahí donde tenía la canción en ese momento. Con un parlante. ¿Pero lo escucháis bien esto? Sí, te hice la acción. Es que te enfasen, ¿no? Ahí leen. Ah, es una toma larga. Te desfasaste. Hasta ahí llega. 39 segundos. Harto color, ¿no? Es como mañana será bonito ese corte. Aquí ya es como que están soltando el carro, ¿no? Como ya está pasando. No, no, no. No aconsejado. Esta canción se la dice a una amiga que había terminado. Y que... Estaba triste. Entonces... Como que se interpreta para que yo se la dedique a todas las personas que están pasando por un momento triste. De amor y la weá. ¿Cachai? Como si te fijáis en ningún momento le digo yo soy mejor que él. O déjase weón, vente conmigo. No, no, como que estoy solo aconsejándola. Ah, ya. ¿Te gusta el arte de Diego en los videos? Sí, exacto. ¿O te gustan las minas así para que las pongan ahí? No, depende del video. Arriba los sillones, los autos. No, no, depende del video. Yo creo que... El perreo con este arte no va. Claro. Lo que es Ramita. Pero esta yo sé que le vuelen bueno. Me gusta ser guas diferente. Tienen directora de arte, ustedes y todo. Sí, sí, no weón. Como que la idea igual va... El artista igual puede decir, ¿sabéis qué? No, que era un auto cruzado con dos minas puestas en las esquinas moviéndose en ropa interior. Como que yo siento que eso es un recurso muy ultra utilizado que ya en el 2023 como... Weón, entrega algo más, porque la gente está esperando algo más. Bueno, laca, ¿eh? Bueno. Duro, laca. Pero me pare yo creo. Buen chantidor. Estas cosas... Bueno, no sé. Vamos. Hay... Hay colaboración pagada. ¿Cómo así? Por ejemplo, las zapatillas... No, weón. ¿No? Vamos a mostrar fotos que laca me ha mandado al WhatsApp. A ver, ¿se puede mostrar todo o no? Enfoca, enfoca. Te tira un besito ahí. Mata en su casita. Cuidado. Ahí. Ahí vamos en el mismo avión. Ahí va yo y le mando la foto y después me manda esa vuelta. Ah, no, no, no. No, arriba. Pero... No, mira. El acabañándose. Esa zapatilla decía yo. No, no hay problema. ¿Están bonitas? Ah, ya. Que nos paguen su moneda. Que yo pregunto, realmente, porque igual ustedes están ya a otros niveles. Porque así, por ejemplo, si yo uso este polerón, Julio Adidas da lo mismo. Pero imagino esto, que es un tema que puede alcanzar ultra millones. Muchos millones. Pensé que realmente debería haber su marketing de camuflado. Sería lo ideal. Sería bueno, sí. Marketing de camuflado porque... Pero no. Yo tengo un contacto ahí para que... ¿Qué marca le gustaría que lo auspiciara? ¿Nike o Adidas? O Jordan. Pero Jordan es Nike, pues, güey. No, pero... Una de esas tres. Psycho Bonnie. ¿Esa te gustaría? En 2024 ya, ¿quién carajo usa Psycho Bonnie? ¿Y ese Bad Bunny? Le tira la pelada. Le tira la pelada a una tienda. ¿Qué opináis de eso? No, pero la demanda... Pero de repente varios juguetes tiran pelada. Así como, ya no uso Hyundai y ahora uso... Bueno, más bueno, yo sé que usa pura Adidas. Porque su marca... Claro. ¿Ustedes usan más Adidas o Nike? Nada igual. Yo no uso... Nike, Air Force One. La mayoría de los usan más Nike. Son esas, son como de... Tan galáctica esa, ¿eh? ¿Dónde las venden esa, amigo? Tan buena. ¿Te las pasó Drake? ¿Son de Drake esa? Sí. ¿Cuánto valen esas? O sea, no son de Drake, pero... ¿Cuánto vale tú? ¿Dónde estás invito a ese? No, de repente me da curiosidad. ¡Uy, John! Sigamos reaccionando. ¿Tanto esto es laca, va? Bueno, laca. Bueno, ni baby. Bueno, el tema, ¿no? ¿Te gustó? Bueno. No más que otro. No más que otro, pero está bueno. Para los gustos los colores, pues, mi hermano. Claro. Es verdad. Oye, antes de cerrar, imposible no preguntarle con la pena que tenemos ahora. Puta la... De esos tres Movistar Arena. Primero pensarte que quería ser un cospolicán. ¿Quién chucha te dijo o fuiste tú mismo? ¿Y cómo fue el hora ahora? Porque todo fue un puro día. ¿Cómo fue? ¿A qué hora fue? ¿Cómo fue la decisión? ¿Ya tenemos otro? ¿Muchos riesgos? ¿Cómo fue eso? Bueno, no sabíamos si hacer un caupo o un Movistar, pero siempre confiamos en nosotros, hermano? Y dijimos, no, tenemos que darle color. Y tenía, en mi canal de difusión, tengo como un fanpage y una comunidad súper fiel. Y yo les preguntaba, ¿qué quieren? Si un caupolicano o un Movistar. Y caleta de gente me decía, un Movistar, un Movistar. Y yo decía, bueno, ¿confío en estas estadísticas o no? Pico. Dije, ya sabéis que me quiero tirar un Movistar. Obviamente con mucho miedo, hermano. Porque yo he tenido hartas pérdidas y hartas malas experiencias en la música. Pues como veníamos de hartas derrotas. Y nada, nos lanzamos, hermano. Y en el momento en que nos lanzamos, tuvimos como unos ciertos problemillas o malos entendidos. Con la productora y bla, bla, bla. La verdad es que nunca, no nos avisaban cuándo iban a salir las entradas de manera certera. Entonces, yo le decía, al vez, hermano, no sé cuándo van a salir las entradas. Y entonces me decía, ocúpalo a tu favor, hermano. Hazlo como marketing. Porque yo le decía, ¿cuándo chucha sale las entradas? Y me decía, hermano, ocupa eso a tu favor. Y yo como, ¿qué hago? Haces TikTok con esa misma mierda que te estáis preguntando tú. La misma gente se lo tiene que preguntar. Hazlo, hermano. Fluye, sé tú. Y ahí yo decía, así como en mis redes. ¿Cuándo chucha sale las entradas? Y eso generó muchas expectativas. Muchas, 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 muchas. Y al momento en que las sacamos, toda la gente quería saber cuándo la íbamos a sacar. Y cuando anuncié, estaba toda la gente vuelta loca. Y nada, pues yo estaba donde el Mustache en ese momento, cuando lanzamos la primera venta del primer Movistar. Y puta, ese weón, nos llevamos bien y todo, pero es medio frío ese weón, ¿por qué chucha? Y no es que sea mi mejor amigo, yo lo quiero mucho, pero estábamos como haciendo música en otro mood. Entonces yo le decía, hermano, ahora van a salir las entradas. Y es como, oh, weón, hermano, vos lo vas a llenar. Y seguían el PC, po. Y yo así como, conchetumare, salió a la venta de entradas, como 30.000 personas conectadas para comprar entradas. Y así me llama mi manager y me dice, hermano, llenaste. Así en nada, como en, no sé, hermano, en 20 minutos estaba todo lleno. Y yo así, conchetumare, qué chucha. Y como Mustache llené. Y me dijo, bueno, hermano, yo sabía. Y yo como, dame un abrazo, culiado, mi mente. Aquí un abrazo, acá. Terminé el tema y me fui poniendo mi mamá, así como con los ojos llorosos, ¿no? Quería llorar hasta verla. Y veo a mi mamá y le digo, mamá. Y me dice, como, hijo, ¿qué te pasó? Porque me veía como medio raro, po. Mamá, lo logré. Le decía, llené el móvil y estaría ahí. La abracé, pude llorar y todo, po. Entonces ahí me llama el Antonio, que es mi manager, y me dice, hermano, ya nos vamos con la segunda fecha. Y ahí volvió ese estrés, pues como a, lo llenaré o no, ¿cachai? Y ese miedo de nuevo. Y ya con todo, ya, mi gente, salimos con la segunda fecha. Vayan y la weá, pum. Y el problema es que no había fechas para después, porque yo nunca pensé que iba a ser dos o tres fechas. Pues entonces, había fechas antes. Y yo decía, no quiero que la gente se enoje porque la más fiel compró la entra al tiro. Y entonces se va a quedar para el último día, po. Y me decía, puta, hermano, es que no hay más fechas. Y tenemos que lanzar porque hay mucha gente afuera. Ya, démosle. Lanzamos la segunda fecha, hermano, todo estresado. Y se volvió a llenar, así, al toque, al toque, al toque. Y volví a llorar y me llama mi manager y me dice, hermano, ¿cómo estamos para la tercera fecha? Y yo así, ya córta la tanga. Y acá, álmate. El tema ya es histórico, porque el sister hizo dos chilenos. Bueno, no sé qué más. Me imagino que los artistas cami, no sé qué, otro tipo de artistas. Pero en el género urbano, al menos, el sister hizo dos y Pairita hizo dos igual. El sister hizo más que Pairita, pero eso es el récord hasta eso. Y esos méritos, hermano, hacer uno es el medio mérito. Bueno, es un movistar, hasta un caupolicán, hasta un sala metrónomo. Eso es mucho mérito, hermano, porque está yendo gente a tu concierto. Para entrar, para ir a verte, ¿por qué? Entonces me dice, hermano, ¿cómo estamos para la tercera fecha? Y yo le digo, no, hermano, ya está bien. Como no quiero una tercera fecha, no quiero volver a pasar por este momento estresante, culiado, que yo estaba para el pico esperando así como, ¿qué pasará? ¿Se llenará o no? Y me dice, hermano, está en tus manos. Hacer dos fechas es muy bueno y te felicito, pero hacer tres fechas es hacer historia. ¿Tú querís estar bien o querís hacer historia? Está en tus manos. Y cuando me dice, está en tus manos hacer historia, yo dije así, no puedo perderme esta oportunidad, si está en mis manos y yo quiero ser un cantante, quiero hacer historia en esto. Y ya dije, ya démosle. Y nos lanzamos con la tercera, hermano, y esa ya está llena. Está llena, así que son tres solaos de hermano en el movistar que yo nunca me lo imaginé con y fue como una locura esa cosa. ¿Cuánta gente había en la fila para la tercera fecha? Bueno, hermano, para todas las fechas había la misma cantidad de gente, no sé si habrá sido gente intrusa, no sé qué habrá pasado, pero en todas las fechas había como 20.000, 30.000 personas esperando para comprar la entrada, yo no entendía, hermano. ¿Pero habría sido una cuarta intrusa o no? Sí, me dijeron como, hermano, ¿y estáis listos para la cuarta? ¿Por qué podemos hacerla? Porque lo que pasa es que una es llenarla el mismo día y otra cosa es como que podís llenarla a lo largo de los días hasta llegar al movistar. Y me decían como, hermano, lanza la cuarta fecha, te quedan dos, tres meses para que la promocionéis y llenís la cuarta fecha. Y yo así como, hermano, ¿sabéis qué? No quiero, no quiero, ¿cómo se llama esto? No quiero ser tan, como, avaricia, algo así se llama. No quiero tanto, hermano, ya está bien, ya hicimos historia, como la cuarta, ¿para qué? Esperemos, ¿no? Y en el momento en que sepamos que podemos llenar hasta cuatro movistar, hacemos el Estadio Nacional, ¿pocachai? Como, ¿para qué vamos a arrendarlo cuatro veces? Mejor hacer un puro show en el Estadio. Es un día épico, igual. Creo que el Urbano no lo ha dicho. No, pero el movistar son 15.000 personas y 15, como por tres movistar, 45.000 personas. ¿Cómo es el Estadio Nacional? Es brígido, hermano. Entonces, qué loco, culiado, qué loco. Yo creo que todo, ¿cómo viste tú ese día? Fue loco. Estabas contando, hoy vayas viendo la página, tenían un grupo de WhatsApp, ¿cómo? Sí, obviamente, pues tenemos un grupo de WhatsApp de 707 y todo. Y fue loco porque el día anterior nos juntamos, como a... ¿Tú apuntaste al Policano o al Movistar? Yo creo que al Movistar, sí. Yo creo que es como una especie de... ¿Cómo se llama? De ya tener como ese punto de consagración, ¿cachai? Y creo que el Movistar era un lugar donde la gente se puede sentir mucho más cómoda y puede apreciar mucho mejor lo que tenemos como chupo. Y no fue loco ese día porque el día anterior nos habíamos juntado y como que decíamos así, oh, mañana salen las entradas y todo. ¿Cuántas creen que es... O sea, cómo no irá a ir, ¿cachai? No, yo decía yo creo que uno, ¿cachai? Uno y medio, yo decía uno y medio. ¿Cachai? Yo creo que ya uno y el otro como que le va a costar un poco. Y al otro día cuando ya iban tres a las seis de la tarde fue como... Conchetumere, brígido. Bueno, brígido, brígido, brígido. Pero no, agradecido de la gente, agradecido de que conecten igual, hermano. Siento que la conexión que tiene la gente con la música es inigualable. La gente que también ve mucho al Gino como... Su canción es como una terapia. Es tal cual como lo sienten y así tal cual vamos a darle un show increíble el 14, el 15 y el 17 a cada una de las personas que vayan. Cualquiera de esos días. ¿Qué se tienen preparados como diferentes? Hay muchas sorpresas. Los invitados siempre son como las sorpresas. Hay muchas... Hay muchas... ¿Nos enfocamos ahí? Hay muchas sorpresas. Hay muchos artistas invitados también. No se puede decir tanto, pero hay muchas sorpresas. Eso sí. Eso sí, por ley. Lo al cual hay que tener tu propio Movistar que puedes jugar si querés... Uno que ha ido a hartos conciertos. Imagino que tú igual... Pensáis como puta... ¿Cómo me hubiese gustado que fuera un concierto? No sé, con un pasillo de al medio hasta la mitad. Una bola gigante. Fuego. No sé. Tantas cosas que se pueden crear. Un autobolador. Pueden hacer muchas cosas. Espérense cositas. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Ahí tienen que jugar con eso nomás. Gino, ¿cómo te gustaría entrar a tu Movistar? Volando, saltando. Canopy. Igual, obviamente, los prevencionistas de riesgo deben tener su última decisión. Por lo que yo he escuchado de esas cosas. Sí, pero si lo haces con tiempo, todo se puede. Que no puedo decir cómo me gustaría entrar porque así lo voy a hacer. Pues bueno. Ah, ya. Pero ¿cuál ha sido la entrada más épica que hay visto en un concierto? La de la Yankee, yo creo. Sí. En Viña. Esa es increíble. Una vez bajó un auto, parece. Esa, po. No, po. En 2006 bajó una silla. Sí, po. No, no, no. Yo digo la que bajó era el auto. Pero esa fue en Viña, ¿no? ¿Cuál fue esa? No, pero eso no fue en Viña, po. Ah, ha pasado el Viña. No, eso no es Viña. ¿Eso es Viña, Julio? ¿Eso es Viña? No, eso no es Viña. No, no, no. Por los animadores, no. Pero sabéis que tenéis razón. Parece que entran en Viña así, güey. Pero eso no es Viña. ¿Eso es Viña? No, los animadores no. ¿Se parece a Viña, eh? Bueno, entonces, sí. Tendría que hacer como en vez de un auto, un carrito. ¿Cómo se baja? En vez de la Minecraft. No, Viña no fue eso. Es el mismo. Tienen hartos meses para... Y ojo que también, aparte del... Un bonito proceso, eso. Aparte del Movistar, el 17 hay un after. Solo eso tengo que decir. ¿Es el último día? Sí. Hay un after. No, solo... En tu casa, ¿ves? Spot secret. Solo eso voy a decir. Todavía no sale en la entrada, pero... Para dejarlo invitado, Diego, al after. No soy tanto de after, yo. Pero de ese after sí. Pero de ese after sí. Es un after sano, sabio. Pero bueno, cabrón, quería ver las gracias por haber venido a este Twitch. ¿Cuánto duramos? Dos horas. ¡Wow! Como dos horitas, hablando, perdiendo plata, ganando plata. O sea, y eso, cuando quieran hablar, juegan nomás. Vienen, bajitan. Y le damos, Gino, felicidades por su móvil, tal vez a usted también. Yo sé la lucha que han llevado años, años de verlos, de hablar. ¿Te acordáis? ¿Ves cuando hablamos en la noche? De repente reflexionando como... Como puta la weá, ¿por qué? Lo mismo que hablaste antes, ¿por qué no se ha pegado Gino? Si es bueno, la gente que está escuchando. Yo creo que lo mismo les pasa a ustedes, años de frustración. De repente, bajoneo. Pero se logró. Yo creo que trabajo, trabajo nomás. Ya no se baja. Trabajo, trabajo. Y viva en el proceso, disfruten. Disfruten. De repente están todos muy preocupados de... ¿Qué va a pasar con mi canción? ¿De cuánto voy a generar? Me sale mucho en TikTok eso. ¿Cuánto generó? Me carga eso. Ah, verdad. Dejemos de preocuparnos de la plata. Sé que la plata es muy importante, pero... Si estás haciendo música, preocúpate del proceso. Preocúpate de estar bien con tu gente. Y así van a llegar los éxitos. El tiempo de Dios es perfecto. Bien, Ginito, ¿algunas palabritas para su gente que está ahí activa? Los quiero mucho. Gracias por estar en este Twitch. Nos vemos pronto, weón. Gracias, Diego, por invitarnos. Te quiero, weón. Y acá nos vamos en bancarrota pa' la casa. Escuché tu madre. No importa, pero... Lo pasé bien, lo pasé bien. La risa no faltaron. La risa no faltaba, pero cuando ganamos sí fue emocionante. Oh, poeta. Te bloqueé por Instagram, me puse pa' generar. No quiero saber de ti ni de mujer en general. No te funo nomás porque te haces viral. Tóxica, págame la terapia. El psicólogo me dijo que suelte toda esta rabia. Quédate con tu fama y con todos tus me gustas de Arabia. Chau, ya. 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 Chau, ya.